El ostimismo parece reinar dentro de la renta variable en el último día del primer semestre, así lo manifiestan los expertos de Bank Inter, que dicen que cualquier debilidad será pasajera y no es motivo para preocuparse sino una oportunidad de entrada. Estos expertos señalan que tras el debilitamiento de las últimas sesiones parece, recuerdo, plantearnos si algo ha cambiado en las bolsas y si hay niveles en los que debemos preocuparnos, pero nada más alejados de la realidad. La firma dice que si no hay nada nuevo más allá de otra revisión a la baja del PIB del primer trimestre americano o de alguna advertencia sobre subida de tipos venidera, no hay motivo para tener miedo. Para estos expertos cualquier debilitamiento de las bolsas debería interpretarse como una oportunidad para comprar algo más barato con el enfoque estratégico en un ciclo expansivo que sigue su curso casi sin inflación, con PIB ganando solidez y el empleo mejorando poco a poco. La firma explica que lo peor que dentro de lo razonable podría ocurrir sería que las bolsas lateralizasen o gotearan algo a la baja, en cuyo caso lo más importante sería vigilar los 1950 puntos del S&P 500. Esta situación más probablemente supondría una oportunidad para comprar algo más abajo. Esto ha sido todo. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com.